Una veredita alegre, con luz del uno del sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios, y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculi se ríe, y la ventana se agita. Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea, fina estampa, caballero, ay que caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero. Y en tu andaranda reluce la acera de andaranda. Te lleva hacia los daguanes, y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas, y a los amores soñados. Veredita que se arrulla, con zapetanes cortados, tacón de chapérez de seda, y buses alfidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar, fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Ay, que fina estampa, fina estampa, caballero, ay que caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no, 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 no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la acera de andaranda. Caballero, y en tu andaranda reluce la acera de andaranda.